La teniente de alcalde, delegada de Igualdad, Mercedes Sánchez, ha apuntado que se trata de dos certámenes tradicionales en el calendario sanroqueño, que cada año consiguen una buena participación. Aunque tienen premios en metálico, todos los participantes coinciden en que los mayores galardones son la lectura pública de los textos, el Día Internacional de la Mujer, y su publicación en unos cuadernillos editados desde el Ayuntamiento. Sánchez animó a participar en estos dos certámenes, argumentando que la escritura es una buena terapia y muchos de los textos que se han recibido consisten en testimonios personales que sirven para liberar a estas personas. Las bases de ambos concursos establecen que podrán concurrir todos aquellos residentes en la provincia de Cádiz, mayores de edad, siempre que las obras presentadas sean inéditas y escritas en lengua castellana. La temática será sobre mujer. Se establecen las siguientes categorías de premios. Primer premio de relato corto y primer premio de poesía, dotados ambos con 300 euros, y segundo premio de relato corto y segundo premio de poesía, dotados con 200 euros. El plazo de presentación de los trabajos quedará cerrado a las 3 de la tarde del viernes 13 de febrero de 2015, en el Centro Municipal de la Mujer. El fallo del jurado se hará público en el acto de celebración del día 8 de marzo, llevándose a cabo la entrega de premios y la lectura correspondiente de los relatos y las poesías premiadas.